Magia segura y sensata es lo que hacemos aquí. ¿Qué está haciendo? Está preparando el robot de pruebas para hacer un hechizo. ¿Qué es eso? Limonada. Vamos a probar la varita convirtiendo la limonada en otra cosa. ¿La convertir en una carroza dorada? ¿O en un monstruo con cientos de ojos y tres patas? ¡Ja, ja, ja! ¡Esperen y vean! La limonada se convirtió en agua. ¿Para qué querría hacer eso? Eso no es magia. Es magia muy sensata. ¡Es magia mala! ¿En qué la convertiría usted? ¿Qué tal esto? ¡Ah! ¡Hizo magia afuera del cuarto de pruebas! ¡Oh! Es un limón. Quería convertirla en una rana. ¡Nana ciruela! Mi varita no está funcionando bien. Suena. Oh, ya veo a qué se refiere. Eso no suena bien. ¿Cuándo le hizo el servicio la última vez? Hace diez años. El servicio de varitas debe ser una vez al año. Tenga, pruebe esto. Sí, está muchísimo mejor. ¡Nana! ¿Convertiste al viejo duende sabio en un sapo? Eso hice. ¿No lo regresarás a la normalidad? Oh, supongo que tengo que hacerlo. Viejo duende sabio vuelvo a ser primera. Muy bien. Aquí está el tanque de combustible, nana ciruela. Ahora pídale jalea a la cesta mágica. ¿Qué? Pero usted dijo que no más jalea mágica. ¿Recuerda? Sí, se lo dije, pero esto es una emergencia. Está bien. ¿Cuánta jalea quiere? Mucha. Muy bien. ¿Qué? ¿Eso cómo ayudará? La jalea saldrá de la cesta a una velocidad asombrosa. Podemos usar el poder de la jalea para hacer que el cohete vuele de vuelta a casa. Si yo hubiera dicho eso, me habría dicho que era una ridiculez. Pero no es usted quien lo dice. Soy yo. Y el viejo duende sabio es muy sabio, nana ciruela. Supongo que es bastante listo. Bien, intentémoslo. Cesta mágica, por favor. Jalea, jalea. Montones, montones, montones. ¡Oh, sujétense todos! ¡Jalea, jalea! ¡Funcionó! ¡Upa! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Cohete duende a control. Nos dirigimos en vuelta al pequeño reino. Usando energía de jalea. ¡Hurra! Vienen en camino a casa. ¡Oh, ella no parece muy complacida! Si quiere comida, puedo hacer alguna con mi cesta de picnic mágica. ¿Qué le gustaría comer? Le gustan las cosas dulces. ¿Qué clase de cosas dulces? ¿Gelatina? ¡Oh! Si puede hacer gelatina. Tenga cuidado. No queremos una inundación de gelatina. No se preocupen. Sé lo que estoy haciendo. Por favor, cesta mágica. Gelatina, gelatina, pero no demasiada. ¿Usted quiere más? No hay problema. Tenga cuidado. Oh, señor duende, por favor. Gelatina, gelatina, un poquito más. Nana, todos quieren gelatina. ¡Santo cielo! Estaremos aquí todo el día. Tendré que hacer mucha más. ¡No, Nana, si duela! ¡Más, más, más! ¡Oh! ¡Inundación de gelatina! La gelatina nos está mostrando la salida. ¡Oh! ¡Inundación de gelatina! ¿Puedo escuchar algo? ¿Qué es eso? ¡Inundación de gelatina! ¿Qué están gritando? ¿Anunciación? ¿Marea? ¿Qué es? ¡Anunciación de marea! ¡Inundación de gelatina! ¡Inundación de gelatina! ¡Oh! 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 ¿Ya llegamos? ¡Casi! ¡Por aquí! ¡Hola, princesa Holly! ¡Hola, viejo duende sabio! Este es el gran reloj de los duendes. El reloj más exacto de todos. ¿Qué significa exacto? Significa que siempre da la hora correcta. Así es, Ben. Lo pongo en hora todas las noches por las campanas distantes. Generalmente tocan ahora. ¡Oh! Mi estómago está sonando. Eso significa que es hora de la cena. ¡Hora de cenar! ¡Hora de cenar! ¡Las campanas! ¡Las campanas! Ahora tengo que ajustar el reloj. Pero si esa es Nana Ciruela... ¿Qué quieres decir? Nana toca la campana todas las noches cuando es hora de cenar. ¿Y cómo sabe Nana Ciruela que es hora de cenar? Su estómago hace ruido. ¿Qué? ¿Quiere decir que he estado poniendo la hora del gran reloj de los duendes por el ruido en el estómago de un hada? ¡Sí! ¡Pues su estómago es asombrosamente exacto! ¡Es hora de cenar! ¡Adiós, Ben! ¡Hasta mañana, Holly! Patatas, zanahorias, cebolla, guisantes y queso. ¡Eso no parece muy especial! ¡Ya! Estoy pensando. ¡Voilá! Una receta para una comida muy moderna. ¡Hurra! ¡Shh! Esto es una biblioteca. ¿Puedo tomar prestado este libro, viejo duende sabio? Puedes conservarlo, princesa Holly. Los libros de hadas no pertenecen a la biblioteca duende. ¡Gracias! Rey y reina Caléndula. ¡Qué maravilloso verlos! ¡Hola, querida! Siempre es un placer visitar su pequeño reino. Espero que tengan hambre. Nana ha estado todo el día en la cocina. No hemos comido nada. Desde el desayuno. No queríamos estropear una cena hecha por la mejor cocinera del mundo. Me pregunto si los frijoles horneados son modernos. ¡Nana! ¡Tenemos un libro de cocina mágico! ¡Hola, Nana y Güeyla! ¡Oh! ¡Encontraron mi libro de cocina! ¿Dónde estaba? ¡Estaba en la biblioteca duende! ¿Qué estabas haciendo ahí? ¡Oh! ¡Estaba aburriéndome mucho! ¡El libro conoce una receta para una comida moderna! ¡Oh, bien! ¿Cuáles son los ingredientes? Una patata, una zanahoria, una cebolla, unos guisantes y queso. Pero eso es lo que yo cocinaría normalmente. Sí, los ingredientes son simples, pero no la forma como los cocinamos. Ahora pone a hervir una olla con agua. Corta la patata, la zanahoria, la cebolla, los guisantes y el queso. Y échalos en la olla. Hiervelos durante un minuto. Y luego recoge el vapor y sírvelos. ¿Eso estaba? ¡Es un plato muy delicado! ¿Sonría? ¿Qué? ¿Qué? Es queso oloroso de duendes. Realmente huele mal. Sí, es queso oloroso de duendes de primera calidad. Eso no fue nada gracioso, viejo duende sabio. Oh, sí lo fue. Lo voy a convertir en un caracol. Pero, Nana, dijiste que no hay que usar la magia cuando se está enfadada. No estoy enfadada. Bien, ¿dónde está mi varita? Oh, fue solo una broma. Sí, y aquí tiene otra broma. Duende a caracol. Nana mala, la magia no es para usar cuando estás enojada. Sí, feliz día de bromas de duendes, viejo caracol sabio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué hace ese caracol aquí? Bueno, papá, el viejo duende sabio le jugó unas bromas a Nana Ciruela y ella se molestó. Y lo hechizó. El viejo duende sabio solo se estaba divirtiendo. ¿No tiene sentido del humor, Nana Ciruela? Sí, Su Majestad. Nana Ciruela, ¿por qué la convertiste en un caracol? Se supone que era una broma graciosa. ¿Y fue graciosa? No, Su Majestad. No parece muy feliz. No me sorprende. Conviértelo de nuevo en el viejo duende sabio, Nana Ciruela. Muy bien, Su Majestad. Viejo duende tonto, regresa pronto. Su Majestad. Al rey y a la reina Caléndula no les gustan las cosas del campo. Y los instrumentos suenan muy, ah, toscos. Yo puedo arreglar eso. ¿Cómo? Yo usaré magia para hacer que los instrumentos suenen más normales. Toqueme una tonada, señor duende. Sí. ¡Fantástico! Esa es la clase de música que les gustaría al rey y a la reina Caléndula. ¡Problema resuelto! El rey y la reina Caléndula. ¡Qué delicioso volver a ver su pequeño reino, reina Cardo! Siempre es un gran placer experimentar aquí su simple vida campestre. Deseamos oír un poco de genuina música duende. Oh, sí. Tienen que oírla. ¡Oh, Ricardo! No me dijo que era tan buen director. Tengo un interés especial por el sonido de esta banda. Debo decir, esto no es en absoluto como esperaba que sonara la música duende. Han estado practicando muy duro. Estos duendes tocan bien, pero la tonada es un poco anticuada. Y sus instrumentos suenan muy ordinarios. Suponía que la música duende sería más folclórica. ¿Qué dijo? ¡Ya los creo! ¿Qué es eso? Así que quiere un balde de natilla y un frasco grande de pepinillos. ¿Sí? Lo sabía. Nunca he debido usar un gnomo. ¿Qué pasa con los gnomos? Hacen trabajar a los demás mientras ellos solo comen y duermen. ¡Rezongando de nuevo, nana! ¡Cielos! ¿Nos vamos de picnic? No, papá. Esto es comida para el señor gnomo. ¿Qué hay para la cena, nana ciruela? No queda comida, su majestad. El gnomo se la ha comido toda. Nana, recuerda que el señor gnomo también necesita flores plásticas. ¿Flores plásticas? ¡Van con el molino! ¿Molino? Mejor veo que se trae entre manos este gnomo. ¡Oh! ¡Ah! Gracias, viejo duende sabio. Ni yo mismo lo habría hecho mejor. ¡Oh, mira! ¡Un lindo puente! Veo que ciertamente ha estado trabajando duro, gnomo. Sí, su reinidad. Así que, ¿cuándo podría irse sin que regrese el topo? Oh, bueno, creo que nunca su realidad. ¿Qué? Quizás tenga que quedarme aquí para siempre. Pero, ¿y mi campo de golf? Oh, yo no lo molestaré. Pero sí me está molestando. ¡Oh! Natilla y pepinillo. ¡Oh, nom, 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 nom! ¡No puedo jugar golf con todas esas cosas alrededor! ¡Ya sé! ¡Podemos jugar golf loco! ¡Sí, golf loco! ¡Este golf loco es mucho mejor que el golf normal! ¡Sí! Es inútil. Holly está muy bien escondida. Nunca la encontraré. ¡Te encontré! ¡Oh! ¿Cómo me encontraste? Soy invisible. Oh, no soy invisible. La magia se terminó. ¿Magia? Oh, yo solo estaba usando un poquitín de magia. De todas formas, juguemos algo diferente. Prometo no usar magia ni volar. Bien, juguemos un juego de... ¡Holly! ¡Niños! Los pastelillos están listos. ¡Oh, señora duende! Tenemos que entrar. ¿Podemos jugar un juego más? Vaya, vaya. Creí que a cierta princesa de las hadas y a cierto duende les aburría jugar. Pero, mamá, apenas hemos jugado un poco. Y tú dijiste que a los pastelillos les faltaba una eternidad. Sí, tardaron una eternidad. ¿Ah, sí? El tiempo pasó volando porque se estaban divirtiendo. El tiempo hace eso. ¡Oh! ¿Quieren un pastelillo cada uno? ¡Sí, por favor! ¡Delicioso! ¡Mmm, rico! Estos pastelillos son los mejores. Y la señora duende ni siquiera usó magia. Gracias, Holly. Creo que fue tu ayuda la que hizo toda la diferencia. ¿Quieres ver un truco? ¿Está bien? Puedo hacer desaparecer este pastelillo. ¿Cómo? Yo creía que los duendes no hacían magia. Observa con cuidado. ¡Ah! 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 ¿Fue descortés, Nana Cibuela, con la señora bruja? Un poco. Mmm. Las brujas pueden ser algo... temperamentales. ¿Vas a regañar a la señora bruja, papá? No. Tengo una mejor idea. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Reicardo. ¿Reicardo quién? El... Reicardo... ¡Reicardo! ¡Reicardo! ¡Oh! ¡Su majestad! Usted debe ser la señora bruja de la que he oído tanto. Permítame explicarle. De su ingenio, su bondad y su belleza. ¡Oh! Y ni se diga de su talento como cocinera. ¿Quiere un pastelillo? No, gracias. Tengo entendido que ha congelado usted a Nana Ciruela. Sí, lo hice. Pero... Entiendo perfectamente por qué quiso hacerlo. ¿De veras? Nana Ciruela a veces puede ser muy descortés, pero es porque no es muy inteligente. Sí, bueno... Estoy seguro de que con lo lista y bondadosa que es usted, y sabiendo que Nana no se puede controlar, la dejará partir por esta vez. Adicionalmente, yo la necesito para que prepare mi cena. ¿Yo podría prepararle su cena, majestad? Es muy gentil de su parte. Estaba a punto de hervir unas ranas. Pero es que necesito que Nana Ciruela regrese. Comprendo. Un momento, por favor. Di gracias por recibirme, Nana. Gracias por recibirme. Adiós, señora bruja. Y fue un placer conocerla. El honor es mío, su majestad. Adiós. 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 ¡Hurra! Volvamos a la cocina. Ahora, mezclemos todos los ingredientes. Moras, azúcar, limón, gota de rocío, pava de babosa, y finalmente, el eructo de rana. Y ahora, las palabras mágicas. Azúcar y especias. Cosa, cosa, cosa. Erupto de una rana, baba de babosa. Oh, eso va a saber horrible. No, Ben. Recuerda, es una poción para frotarse en los pies, no para tomar. Nadie tomaría esto. ¡Oh, cielos! ¡Eso es malo! ¡Oh! Y tiene un sabor horrible. ¡Papi! No debiste tomártela. Era para frotarse los pies. ¿Qué? Me pregunto qué pasará ahora. Veamos qué dice el libro. Ah, bla, 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 bla. Oh, cielos. ¿Qué pasa? ¡Qué tonta soy! Después de todo, no es una receta para una medicina contra el resfrío. Es contra la calvicie. ¡Oh! Pero, debo decirle, Su Majestad, el cabello largo le queda muy bien. ¡Nada Ciruela! Creo que el resfrío desapareció. ¡Hurra! ¡Ocho! ¡Oh! Parece que atrapé el resfriado. ¡Castón! Como ya dije, las mariquitas nunca están felices. ¡Castón! ¿Qué pasa? ¡Oh, cielos! ¡Nana! ¿Qué dijo? Que le encantaba su casa tal como estaba. Desordenada y maloliente. ¡Oh! Lo sentimos, Gastón. No te preocupes. La pondremos tal y como a ti te gusta. ¿Sí? Somos muy buenos desordenando cosas. ¡Oh, oh! Esto es divertido. Una celaraña por aquí, otra por allá. ¡Brillante! ¡Zip-zap-zada! La cama de Gastón bien desordenada. Calcetines malolientes. Y paletas. Bien, ahora una capa de polvo. Y estamos listos. Bien hecho, chicos. Esto huele tan mal como antes. ¡Hurra! Y si alguna vez quieres que te volvamos a desordenar tu cueva, Gastón, no temas pedírnoslo. Sí, los amigos estamos para eso. ¡Vamos! ¡Juguemos! ¡Oye! ¡Espéranos! ¡Vamos, Gastón! ¡Arre, arre! ¡Hija! ¡No pueden atrasarme! ¡Sí, podemos! Probemos esto. Cesta, cesta, más, más, más. Cesta, cesta, más, más, más. Por un momento pensé que íbamos a tener otra inundación de gelatina. ¡Gelatina, inundación de gelatina! ¡Inundación de gelatina! ¡Nana, hay demasiada gelatina! ¡Más allá, Nana! ¡Chazam, chazín! Postre mágico. Encoge, encoge, encoge. ¡Nana, intenta un hechizo más fuerte! Podría usar el hechizo del pare mágico. Pero ese es solo para emergencias reales. ¡Yo declaro esto una emergencia real! ¡Buenos y relámpagos! ¡Sopla viento del norte! ¡Hechizos mágicos! ¡Salgan como un resorte! ¡Funcionó! ¡Viva! ¡Nana! ¿Dónde está nuestra comida? ¡Lo siento! Tenía que detener toda la magia. Y eso incluía nuestro picnic mágico. ¡Qué extraño! Mi comida aún sigue aquí. Eso es, porque no fue hecha con magia. Y afortunadamente, tengo suficiente para todos. Gracias, Ben. Pero, Nana, tú dijiste que las hadas no comían comida de duendes. ¡Ah, sí! Gracias por recordármelo, Princesa Holly. Podemos pasarla bien sin comer. Sentémonos y disfrutemos de la vista. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Tengo un poco de hambre! ¡Yo también! Primero, necesitamos algo para convertir en zapatos. ¿Limones? No, tiene que tener forma de zapato. ¡Ah! ¡Mandahorias! Ahora, necesitamos algo redondo y jugoso para la chaqueta. ¿Un limón? ¡No! ¡Un tomate! ¿Qué podemos usar para la corona? Holly, ¿te acuerdas del rey y la reina Caléndula? ¡Hola, Princesa Holly! ¡Hola! Y él es mi mejor amigo, Ben Duende. ¡Hola, Ben! Debo decirles que sus atuendos son... ¡Ah! Encantadores. Sí. Muy, ah... Sensatos. ¡Oh! Es la moda campestre. ¡Oh! Creo que la forma en que uno se viste es muy importante. Mi esposo no tardará mucho. Se está vistiendo con su ropa nueva. ¿Ropa nueva? ¿Ropa nueva? Eso suena... Interesante. Bueno, es un experimento. Lamento hacerlos esperar. ¡Eso es fantástico! ¡Distinguidísimo! ¿De veras? Bueno, de hecho, siento la chaqueta un poco mojada. ¡Se ve de maravilla! Tan fresca. Y estimulante. Justo hablábamos de lo importante que es pensar cuidadosamente sobre lo que uno se va a poner. ¡Oh! Creo que yo no lo pienso mucho. ¡Oh! ¡Oh, vaya! ¡Oh! ¿Qué es eso? Sí. Estaba segura de que eso pasaría. No es fácil usar ropa mágica. ¡Mira, papá! ¡Tienes un limón en la cabeza! Papá nos dijo que le diéramos de comer a Betty, pero ahora está tan grande que nunca volamos. Papá debe estar equivocado. ¡Holly! Papá nunca se equivoca. Es un rey. Y es muy, ah, sabio. ¿Pero cómo volará Betty? Espera y verás. Buenas noches, Holly. Buenas noches, mamá. ¿Pero cómo volará Betty Oruga? Bueno, ya no será exactamente una oruga, Ben. Ah, no entiendo. Mañana entenderás. Buenas noches, Ben. Buenas noches, papá. ¡Ya es de día! ¡Ben! ¡Ben! ¡Holly! ¡Hola, Ben! ¡Hola, Holly! Ah, ¿dónde está Betty? Oh, no sé. Pero mira eso. ¡Ugh! ¿Qué es? No lo sé, pero ayer no estaba aquí. ¡Hola! ¡Hola, Violeta! ¡Hola, Fresa! ¿Qué es eso? No sabemos. Es un capullo. Las orugas los hacen. Entonces, ¿Betty Oruga está adentro? Sí, pero cuando salga, ya no será una oruga. ¿Qué será? Tal vez una rana. ¿Una rana? O quizás un pájaro. Ya veo. Betty Oruga se va a convertir en un pájaro. ¿Y entonces volar? Zig Zog Saga. Conviérteme en una rana. ¡Oh! Una rana común. Observen qué viscosa es. ¡Oh! Y cómo huele de mal. ¡Huelen! 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 ¡Qué mal huele! Y qué graciosa suena. Bueno, con eso llegamos al cierre muy satisfactorio de la clase sobre la naturaleza. Nana Ciruela, ya puede volver a ser usted misma. No creo que Nana Ciruela pueda convertirse en ella misma de nuevo. No puede levantar su varita. ¡Oh, qué lástima! Bueno, ahora como tarea... Pero, Nana Ciruela, no podemos dejarla como una rana. ¿Ah, no? Ah, supongo que no. ¿Cuál hada quiere convertirla en ella misma de nuevo? ¡Yo! 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 Está bien. Holly, haz lo que puedas. Ah, yo no sé qué hechizo debo utilizar. A Nana Ciruela le gustaría que probaras de todas formas. Está bien. Lo intentaré. ¡Abra cadabra! ¡Am! ¡Rana! ¡Ada! ¡Oh! ¿Funcionó? ¡Oh! Gracias, Holly. ¡Oh! Perdona, Nana. Lo hiciste muy bien, Holly. Pero sacudiste tu varita un poco fuerte. ¡Abra cadabra! ¡Rana a hada! ¡Hurra! Ven, niños. Todo está en control de la varita.